El día de hoy el presidente del MAS y PSP, Evo Morales, sostuvo por reunión con la dirección seccional de Potosí del MAS y PSP, donde los representantes de Potosí del MAS mencionaron que este 22 de junio van a estar presentes en el Congreso Nacional del MAS y PSP y ya han tomado la decisión de dar todo su respaldo para que siga por la cabeza del instrumento político a Evo Morales. Vamos a escuchar pasajes de la intervención de los dirigentes de Potosí. Muchísimas gracias a todo el país, un saludo cordial a esta hora de la tarde. Les enviamos desde la ciudad de Chabamba, el hermano Evo Morales Aima acaba de sostener una reunión con una organización social del departamento de Potosí. Vamos a pedirle al ejecutivo que nos informe acerca de este ejecutivo, que nos informe acerca de esta reunión que han sostenido y bueno, ¿de qué organización se trata? ¿Cómo está, hermano? Buenas tardes. Bueno, en principio, muy buenas tardes a todos los dirigentes de Radio Causacho en Coca, que hemos visitado a nuestro líder, a nuestro comandante Evo Morales, para informarle sobre los resultados del octavo congreso municipal que se llevó en la ciudad de Potosí, el congreso de unidad, para decir que ha habido una verdadera unidad. Ha sido una fiesta democrática a la elección del nuevo directorio del municipio de Potosí, que está a la cabeza del sector cooperativo. De presentación, mi nombre es Marcos Rico Vargas. He estado acá, le hemos expresado a nuestro comandante todo lo que ha sucedido. En ese sentido, el comandante político del MAS IPCP nos ha dado algunas tareas, que esas tareas le vamos a cumplir lo más antes posible. Vamos a cumplir a un empleado municipal para informar y empezar a trabajar en las tareas que nos ha encomandado nuestro presidente. El día marzo, miércoles 22, vamos a estar presentes en el empleado nacional para hacer conocer las conclusiones de nuestro octavo congreso de alzada en la ciudad de Potosí. Mencionaba usted, hermano, que en las resoluciones del congreso se ha dado respaldo total al hermano Evo Morales Saima y las organizaciones sociales, así también al presidente Lucho Arce y vicepresidente de Lucho. Sí, dentro de las ocho conclusiones, los más importantes a nuestro líder, a nuestro líder nacional e internacional, la de Lima, que las bases han dicho que nuevamente nuestro líder del instrumento político en el Congreso Nacional. También damos el respaldo al presidente Lucho Arce para que siga trabajando. Nuestra tarea grande de nosotros es derrotar a los de la derecha oportunista que todavía están en Caramás, en el Comité Cívico, en el Comité Cívico Potosinista. Esas son, y el día del ampliado, vamos a hacer conocer públicamente los resultados y las resoluciones del octavo congreso, congreso, municipio y PCP. Últimas gracias, Ejecutivo. Bien, palabras del nuevo director. Victoria, vamos a conversar también con una de las hermanas, Victoria, vamos a conversar también con una de las ejecutivas de Las Juanas. ¿Cómo está, hermana? Muy buenas tardes. ¿Cómo se ha desarrollado esta reunión acá en la ciudad de Cochabamba con el hermano Evo Morales, Saima? ¿Cómo se van fortalecidos? Sí, yo estoy contenta de que nos haya atendido el hermano Evo, ¿no? Antes de que nos hayamos reunido. Estoy bien, nos sentimos fortalecidos porque él nos ha atendido, nos ha explicado. Entonces, yo le agradezco al hermano Evo que nos haya atendido de buena manera y nos da sus buenos consejos, nos pasa sus anécdotas, el hermano Evo. Como Federación de Mujeres, Juan Azurdo y de Padilla, yo me voy fortalecida y yo le voy a dar ese informe a mis bases, a los que tengo, a mis compañeras. Muchas gracias, hermana. También tenemos aquí representantes de Columna Azul, jóvenes que han participado de esta reunión. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cómo estás? ¿Cómo has visto que se haya desarrollado esta reunión? ¿Qué temas se han abordado? Y bueno, ¿cómo retornan al departamento de Potosí? Como juventud, se hace llegar un saludo a nuestro presidente, que nos ha recibido con los brazos abiertos, dándonos reflexiones, hablándonos del recorrido político que se ya tiene hace años. Como juventud, vamos a estar al marco de nuestro instrumento político, a la par de nuestro presidente del instrumento, Evo Morales Ayma. Se hace llegar un saludo revolucionario de parte de la juventud potosina. El día de ayer se ha llevado una reunión extraordinaria, donde se me ha escogido como secretaria de juventud de la dirección ciudad. Muchísimas gracias. Bien, vamos a, vamos a, vamos a finalizar con esta, vamos a conversar también con nuestra compañera del tribunal disciplinario, que han participado de esta reunión. ¿Cómo se siente y cómo se van al departamento de Potosí después de esta reunión, hermana? Buenas tardes. Muy buenas tardes, hermana. Efectivamente se ha compuesto el tribunal de ética para la militancia de todos los jóvenes y militantes, para controlar efectivamente todas aquellas, porque bien hemos visto que compañeros firmes con nuestro, con nuestro instrumento político. Es por ello que es muy necesario que el comité de ética esté conformado no solamente dentro de nuestro municipio, sino en el departamental y nacional, por los problemas distintos que se está presentando a nivel nacional. Es por eso que nosotros como municipio de Potosí hemos conformado este tribunal a cabeza de militantes que están como comprometidos con el proceso de cambio, que no tienen ninguna situación de disciplina, indisciplinaria, para que podamos nosotros también, a nuestros militantes, poder hacer el control respectivo. Es por ello que nosotros agradecemos el apoyo que se ha dado y animamos a todos los militantes que puedan conformar, controlar a toda su militar. Por eso que los jóvenes nos sentimos comprometidos con nuestro hermano Evo Morales. Nuestro hermano Evo Morales. Muchísimas gracias. Bien con esta información. Gracias.